Más que los principales retos de instrucción de la Presidenta Electra, son muy claras el fortalecimiento de la Guardia Nacional que inició el señor Presidente Andrés Manuel López Obrador. El fortalecimiento va a ser dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional por supuesto, va a ser la Secretaría de la Defensa Nacional, y el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia del Estado. ¿Abrazos o balazos continuará todavía? Ha habido muchísimas operaciones en el país, que todos los días el Ejército Mexicano, la Marina, han arriesgado su vida, hemos perdido muchísimos compañeros, muchísimos policías estatales, muchísimos compañeros de Guardia Nacional, Ejército Marina, que demuestra que ha sido una estrategia donde se ha combatido al clima. Tan es así que hemos perdido vidas de gente sumamente valiosa. Vamos a continuar con el fortalecimiento y posteriormente ya les estaremos informando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.